Deseo detener las cosas que no tiene, el afán, es que eso es lo que los lleva a la afán. No entiendo, usted se preocupa por algo que usted quiere tener, que no tiene. Por algo, ansioso por algo, por tener algo, pero no... La ansiedad es como estar desesperado, por alcanzar algo. Es como usted desea algo que usted no tiene, más o menos. Me desea de comer. Que tú te entiendes por la ansiedad. Dígame, dígame. Que tú me entiendes por la ansiedad. ¿Qué entiendo por la ansiedad? Dígame, hermano. Maestro, nosotros, yo entiendo por la ansiedad, es que nosotros, los seres humanos, siempre viene a nuestra mente la cosa, en el mundo que está mirando, las cosas materiales. Y a veces esas cosas nos traen ansiedad mental. Pero cuando ponemos nuestras miras, que todas estas cosas son la piña, igual que la clase que usted más no daba, la semana pasada. Entonces, lo que está va a ansiedad, porque la ansiedad de nosotros tiene que ser, que el Espíritu Santo está en nosotros, que ya lo que nosotros pertenecemos a Dios, no a las cosas del mundo. Sí, Jesús nos habla en esta clase, que sí, que necesitamos las cosas materiales, pero no es decir que estemos en esa ansiedad, porque primeramente nosotros somos de Dios y que lo que tenemos que buscar primeramente es lo de arriba. Y que Dios provee toda la cosa de la tierra, lo que necesitamos, y a veces nos traen ansiedad, ¿a dónde es la ansiedad mental? Y a veces nos hace una parte... ¿Y por qué está esa ansiedad en nuestra mente? ¿Por qué nos preocupamos de esa ansiedad? Nos preocupamos porque a veces lo que queremos es tener más alquil y más, cuando no nos damos de cuenta que todas las cosas de aquí son hoy, pero no son materiales. Mensajera. Y sí, aquí no es que no haremos de tener, es tener, pero no ponerme otra vista en eso. Amén, diganme, Bolívar. La ansiedad, me lo que son. Sí, pensamos. ¡La piña! ¡Qué Dios! Y su esfuerzo, tenemos que saber que él lo va a mantener. ¡Oh, gloria a Dios! La ansiedad, que usted dice que... ¿Cómo fue la pregunta? Que la ansiedad... ¿Por qué? ¿Por qué de la ansiedad? Ya mismo, ya, Carmen me ha hecho la mano primero. Dígame, hermana. Sí, estado, ansiedad, estado mental que se caracteriza. Por una gran inquietud, una intensa excitación o una extrema inseguridad. O sea, una inquietud por lo que pueda pasar. Exacto. Por algo que nos preocupa. Por ejemplo... Lo que le pasó a Job, él pensaba que algún día esto le iba a venir, hasta que le llegó. Pero que, en el caso de Job, él no lo miraba con ansiedad. No. Porque nadie, nadie mira con ansiedad lo malo que pueda pasar. Pero él dice, Job dice que oraba diariamente por sus hijos. Por si acaso... Por si acaso... Por si acaso... Pero ese por si acaso es una inquietud. Bueno... Sí, una inquietud, pero... No un estrés. Sí, ni una ansiedad. Es como nosotros exploramos por nuestros hijos, en otras familias, porque sabiendo que están fuera de los caminos. Es como cuando uno recibe un pago y dice, voy a guardar este billete por si acaso yo necesito algo más adelante, no me lo voy a gastar todo. Así que, digamos. Sí, este... Guarda para, ¿cómo se llama? Dice el americano para... Rainy days. Para cuando haya necesidad. Para cuando haya necesidad. Pero, en sí, la definición es... Miedo a lo que pueda pasar. Miedo a lo que pueda pasar o acontecer en el futuro. Consciente de que puede acontecer lo bueno como puede acontecer lo malo. Pero recuerden que ya sea bueno o sea malo, nosotros como cristianos estamos parados en las rocas inconmovibles. Esa roca que, ¿cómo se llama? Como dice Santiago, él no nos va a dejar permitir ser tentados más de lo que podemos aguantar. Ni nos va a llevar, ni nos va a poner unas situaciones más fuertes que las que podemos aguantar. Como dice un proverbio, no hay cuerpo que dure cien años, mil años. Ni cien años. Ni cien años. No hay enfermedad. No hay mal. No hay mal que dure mil años, cien años, ni cuerpo que lo resista. Él no va a permitir eso. Fíjense hermano, esos son proverbios humanos acá que están reflejados en el conocimiento de alguien que leyó la palabra un día. Y que están en el conocimiento de la palabra un sinnúmero de proverbios que tienen su sentido y que su nacimiento, su originalidad proceden de la Biblia. Son palabras de la Biblia. Pero, ¿qué pasa hermano? Nosotros venimos de familias pobres. Y el padre se preocupaba porque la familia tuviera algo que comer. Porque mire, con un cuadro de hijos de 5, 6, 7, 8, 9, 10, en ese entonces. Pidiendo, papi, tengo hambre, mami, tengo hambre. Miren, desespera cualquiera. Y mi esposa menciona de que de vez en cuando cuando no había nada, la mamá se iba para el campo y allá arrancaba cualquier cosa de verdura. Y con un caldo, de lo que fuera, alimentaba a esos muchachos. Yo digo que la barriga es ciega. Y lo que ustedes le han tratado bien. Miren, hermano, que cuando allá en Guatemala, cuando mi papá compraba un pedacito de carne y que la metía en el asador. Y que mi mamá se acaba en el asador con la tortilla así de maíz. Todos queríamos esa tortilla. Porque no era serio que se comía la carne y aunque la tortilla untaba, todo el mundo lo quería. Ni que se con la salsa. Olía. Olía. Sí, hermano. Entonces, ¿qué quiero comunicarles? Es que las familias hoy en día modernas se han acostumbrado a un sistema fácil. Y hay un comercial en televisión de, yo estoy seguro que son colombianos porque el acento es bien colombiano. Es de colombiano. Y la muchacha, está la suegra sentada y la muchacha está usando downy o tie. Y la señora le dice que más abre la suegra por vieja que por suegra. Y ella le dice, suegra, es que la señora usa unas costumbres antiguas y la muchacha está acostumbrándose a lo moderno. Y es que, primero, cuando usted lavaba la ropa y no había downy, ni había tie que le da olor, la ropa, usted al sudar, enseguida como que le salía mal olor. Con este downy o con este tie, usted lo echa cuando se está secando y le da buen olor. Y han visto el comercial del tipo que le tocó la parte atrás del burro. Y la muchacha que va a comer con la muchacha y él con una camiseta permangueta. Que está medio lavar. Pero mira que ha dicho el que dice ella, perro viejo late chao. Ah, exactamente. La fecha. Yo no entiendo. Dice perro viejo late chao. Pues esos son proverbios de ellos. De ellos. De ellos, sí. Pero que tiene que... Y ella dice, suegra. Suegra. ¿Qué quiere decir con eso? Que mientras el perro también. El diablo por viejo por diablo. Pues, ¿qué pasa, hermano? La juventud moderna o los matrimonios modernos no entienden las costumbres que, por ejemplo, usaba mi suegra, usa mi esposa ahora y que mi nieta no las entiende. Ellos quieren todo lo fácil, todo lo moderno. Cuando no hay esas cosas modernas que ellos están usando... Ahí viene el afán. Ahí viene el afán. Ahí viene la ansiedad. Ahí viene el estrés. Se desaniman. ¿Por qué usted cree que toda esta gente están viniendo de Puerto Rico? Que se cree que hay como 300.000 aquí ya en Piscina y Orlando. Y siguen llegando. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a este medio ambiente. Allá en Puerto Rico se han quedado los que nacimos allí. Los que saben que esto aconteció. Que antes de que este medio ambiente que estaban disfrutando ellos... Vivían así. Vivíamos así. Sí, porque yo cargué agua para la escuela. En la escuela había que buscar los ríos. Porque ni eso había. En el río yo cargué agua. Dígame, hermana. Sí, para aclararlo un poquito mejor. Dice, el estrés es un sentimiento, tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado o furioso o nervioso. Correcto. si este si este como se llama miedo a que pasen todas esas cosas que usted acaba de mencionar hay que si me cortan la luz a que si me quitan el celular a que si me quitan el carro hay que si hay gente que ha mirado para buscarle el teléfono estamos a un sitio ya se me olvidó no pueden vivir sin estrés una vez en guatemala hubo una inundación y la gente se alargó y sólo había había una casita en un así como en un en alto y en esa casa habitaba una anciana y la gente que el río se estaba llevando todo la gente era una habitadera que tenía ahí en la orilla del río gritando la anciana que saliera que salía que a gente que querían entrar a la fuerza sacar al y la anciana para la puerta dice no no pasa nada no pasa nada si yo estoy bien con qué confianza mientras la gente la otra gente estaba bien alterada ella estaba con una tranquilidad tranquilo y no pasó nada yo digo que el estrés viene por falta de confianza en dios amén en todo si esto mismo falta de confianza en dios porque no vemos a dios en la situación lo que le pasó a los discípulos que estaban con Jesús en el agua lo que le entró fue que no no reconocían que dios que él había hecho el viento y la lluvia estaba con ellos ellos solamente veían a Jesús el amigo de ellos entonces cuando él estaba durmiendo tranquilo preservada que perezcamos qué pasa contigo ellos estaban desesperados pero tenían a dios allí al lado y no los conocían que dios no tenía que estar desesperado sino cuando sabían que él podía hacer algo ajá si fíjense que él los manda a cruzar a cruzar el lago y él se queda orando como a la cuanta viva en la tormenta yo estoy dándole el trasfondo histórico cuando a la cuanta vigilia de la noche él deja de orar y viene caminando sobre el lago y entonces vemos claramente que se des no, no, está en la lago eso es diferente yo te estoy hablando eso es diferente yo te estoy hablando de la tarde que él está durmiendo y la barca, sí sí, él está durmiendo porque está cansado él como humano y vemos claramente que al desarrollarse esta tormenta él lo despiertan a él y entonces le dice hombre de poca fe y extiende las manos y la tormenta se acalma hace bonanza dice la palabra entonces dice Pedro o dicen ellos quién es este quién es este quién es este porque enseguida la mente humana no, la computadora humana dice quiere identificar quién por qué hace esto enseguida lo lleva al tubo del ensayo allá al laboratorio quién es este y ahí es que Pedro comienza a comprender que dice este es el hijo de Dios pero no lo dice públicamente hasta que él se lo pregunta en el caso de en la vida de la vida él lo tiene y también